No me gustan las poses, me gusta ser natural, sin frivolidades y sin poses. Político tiene que ser auténtico. Hola, soy Ricardo, senador con doctorado. El progreso es mi objetivo y yo siempre soy su aliado. Yo sí soy de izquierda, pero ese no es mi respaldo. Lo es mi dedicación y el trabajo realizado. Aspirante desde abajo, la experiencia de mi lado. Diputado, senador, gobernante de mi estado. Soy maestro de la UMAM frente a un grupo de estudiantes. Les enseño del derecho y el país salga adelante. El futuro ha banderado sin ser nunca mencionado. Aunque todos me conozcan por las reformas de AMLO. Voy ajeno a la traición, yo nunca me he rajado. Sigo un pito en cada elección en la que he participado. Desde el norte a sur, todos rudos como hermanos. Cambiemos el país con mejores resultados. Todos como ideal. Ricardo es la clave para empezar a lograrlo. Vamos todos juntos para lograr este cambio. Vamos todos juntos para lograr este cambio. El carro es la clave para empezar a lograrlo. Todos vamos a luchar, no nos vamos a dejar. Sencillo desde niño, Zacatecas, bien lo sabes. Soñador desde chiquillo, siempre quise cambios grandes. Paso a paso conquisté todo sitio al que llegué. Buenas cuentas entregué y su cariño me gané. Y fue gracias a mi fe que yo salí adelante. El santo niño de Atocha siempre ha sido mi estandarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!